Primero de agosto y este es el ambiente que nos encontramos. Parece que se les ha estropeado el primer día de vacaciones a aquellos que comienzan hoy su periodo de descanso. 1 de agosto de 2011, las nubes y la lluvia son las protagonistas. Este es el aspecto que presentaba esta mañana la playa. Para aquellos que tuvieran previsto pegarse un chapuzón, quizá la mejor opción ha sido un buen refresco en un chiringuito. Y es que es casi increíble que en pleno 1 de agosto las nubes y las gotas de lluvia caparen toda la atención. El viento es otro componente más que impide un calor atroz. Además, las temperaturas se han mostrado algo compasivas y rondarán entre los 20 grados de mínima y los 30 de máxima. No obstante, no olviden que estamos en verano y el viento de poniente soplará por la tarde, aunque de manera moderada.